Acá ya vinimos para ver de cerca la Esfinge. Este es el lugar donde vinimos ayer a la noche para ver el espectáculo de luz y sonido. ¡Oh, excelente! ¡Maldita! ¡Como, hasta ahora! ¡Buenas gracias! ¡Paparece! 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 ¡La calle! ¡No, no, para ahora no! Aquí hay puestos que venden de todo. Mucho China, Madin China. ¿Quieres papilo, señor, por un dólar? ¿Ah? Un dólar papilas. Acá estamos haciendo el recorrido para ver de cerca la Esfinge. Un dólar. Un dólar. Más brato. Un dólar. Mirá cómo viene saliendo la gente ahí. La gente viene saliendo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? La famosa Esfinge. Llena de pajaritos. Con el mismo ticket que se entra a las pirámides también se visita la Esfinge. Recomiendan guardar ese ticket porque a veces suelen pedirlos para, por supuesto, volver a cobrar la entrada. Sí. Sí, sí.